Hay que aprender a escucharlos, la vida es más linda. En el marco de las fiestas patrias en Managua, este sábado se realizó una caminata denominada Septiembre Patria Bendita y Libre, en la cual participaron cientos de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En saludo a la patria libre y bendita, los pobladores de diversos distritos de Managua participaron en la caminata que inició en el barrio Laurs. Es importante la participación del pueblo porque queda una vez de manifiesto que el Frente Sandinista, el gobierno sandinista es del pueblo, es el pueblo presidente. Es importante también que la comunidad se compenetre de todo lo que hace el gobierno. Hay que estar en las calles defendiendo nuestro modelo cristiano, socialista y solidario. Estas calles son del pueblo y estamos aquí realmente asegurando el poder en las calles, que nuestro modelo tiene el respaldo y además estamos hoy en las calles conmemorando el 67 aniversario de Paso a la Inmortalidad de Rigoberto López Pérez. Los estudiantes también se unieron a esta caminata quienes indicaron que para la juventud es importante sumarse porque son el relevo de las generaciones que lograron la revolución. Pues el día de hoy andamos celebrando el cierre de nuestro mes patrio y por supuesto celebrando la gesta heroica de Rigoberto López Pérez. Es importante que no solamente los jóvenes y toda la ministra en general sigamos el legado de nuestros héroes y mártires, sobre todo el legado de Rigoberto López Pérez que como sabemos fue un hombre que sabía que iba a morir en esa gesta heroica y no le importó. Sus últimas palabras a su madre fueron, lo mío no es un sacrificio sino un deber que espero haber cumplido y creo que es un legado que todos debemos de continuar. Esta caminata contó con el respaldo de las autoridades de la Policía Nacional quienes se aseguraron que durante la actividad predominara la paz. Para TV Noticias, María René González.